¿Qué es el tema de la desigualdad? ¿Qué es el tema de la desigualdad? ¿Cómo hacemos algo cotidiano en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones del contexto, del barrio, cómo lo hacemos en la vega, en el transporte público, cómo lo volvemos acción política en esa situación? ¿Qué es el tema de la desigualdad? ¿Qué es el tema de la desigualdad? Es mi caso cuestionarme mi masculinidad, mi rol, lo que es ser hombre, lo que no, o lo que es ser varón. Un espacio súper interesante de construcción colectiva. Bueno, me llama la atención el hecho de que sea un taller mixto y que se organice por hombre. Igual llama la atención porque generalmente estos temas los tratamos más las feministas, o enciendos contamos mujeres a conversar. Siento que es necesario, más que nada es necesario conversar estos temas porque están arraigados por nuestras culturas, entonces necesitamos saber las opiniones de más gente, sabemos que hay gente que piensa igual que nosotros. Estas instancias de diálogos son necesarias, ya sea mixtas y también son muy válidas cuando se habla de masculinidades solamente hablando entre hombres, que también es muy necesario. De momento me ha parecido muy interesante la metodología... Gracias. Gracias.